¿Cuáles son las etapas del nuevo Código Procesal Penal? El nuevo Código contiene tres etapas. La primera, la investigación preparatoria, que contiene la investigación preliminar. La segunda es la etapa intermedia. Y la tercera es el juzgamiento, o conocido también como juicio oral. ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Como es la primera etapa, esta consiste en la selección, el acopio o el recojo de todos los elementos de convicción o medios de prueba a cargo del fiscal como titular de la acción penal. Estas pruebas pueden ser de cargo y de descargo, es decir, pruebas que pueden incriminar al presunto autor o también descartar su responsabilidad. ¿En qué consiste la etapa intermedia? En esta etapa, el fiscal como titular de la acción penal decide, después de haber acopiado todos los elementos de convicción, como pruebas de cargo y de descargo, si acusa o no acusa. Es decir, si hay elementos de prueba suficientes para inculpar al presunto autor o si no las hay, lo que se conoce también como el sobreseguimiento o archivo. ¿Y esto lo hace ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria en una audiencia. ¿Qué es el sobreseguimiento? El sobreseguimiento se da en la etapa intermedia y en qué caso se sobresee o archiva, cuando no se ha podido recopilar todos los elementos de convicción que pueden incriminar al presunto autor, también en los casos que la acción penal haya prescrito, así también cuando el hecho no es delictivo. ¿En qué consiste la etapa de juzgamiento? La etapa de juzgamiento, conocido también como juicio oral, es la etapa principal o central de todo proceso penal. Podríamos decir que se desarrolla en cuatro situaciones, el alegato de apertura o también conocido como el alegato inicial, que es la teoría del caso que presenta tanto la fiscalía como la defensa técnica. La segunda fase sería el debate probatorio, es decir, se actúan todas las pruebas que ha presentado la fiscalía como las pruebas que ha presentado también la defensa técnica del acusado. Y la tercera situación sería los alegatos finales o el alegato de clausura, donde tanto el fiscal como la defensa técnica presentan sus conclusiones de su teoría del caso. Después de ello, el juez toma la decisión, es decir, condena o absuelve al acusado. SIA SIA 3 Gracias.